Y una familia chirigotera y carnavalera, ¿dónde las hay? Madre pregonera. A continuación tendremos a una chirigota de Alcalá de Guadaira. Yo creo que la madre fue la primera pregonera que hubo. Fernando García, Carlos Javier García y Francisco José Díaz Guillén. Creo que es la tercera, si mal no recuerdo. Llega la chirigota de los pichones, los patahitas. Vamos allá con estos patahitas. ¡Aplausos! Con menos arte que un noruego, muy fuertitos de compás. Mi padre y mi madre dicen que yo sirvo pa' bailar. Mi padre me dicen, ¡Olé! Mi padre me dicen, ¡Bonita! Aquí llega la cadena, aquí están los patahitas. La hechura de mi madre, samita como mi padre. Aquí estoy en la academia y me dicen que tengo mucho arte. Bailando soy un desastre, normalmente semblante. Yo soy como el chenique, nada más que voy pa' atrás y pa' delante. Y cuando doy una vuelta ya no me acuerdo qué ha hecho antes. Mi padre me dicen, ¡Olé! Mi padre me dicen, ¡Bonita! Aquí llega la cadena, aquí están los patahitas. Mi abuela me dicen, ¡Olé! Mi abuela a mí me acompaña, y viene a toda la pervena. Y cuando me ve bailando la pobre, una madalena. Cuando me bajo me pongo, hasta aquí de montaíto. Y cuando me subo y bailo, doy cuatro vueltas y lo vomito. Y arde la primera fila, el sorpimiento del serranito. Mi padre me dice, ¡Olé! Mi padre me dice, ¡Bonita! Aquí llega la cadena, aquí están los patahitas. Que guanteo y margaritas, se peguen los patahitas. Que guanteo y margaritas, se peguen los patahitas. A noche con mi pescado, la rafa la tengo aquí. Si tú me la quieres ver, to' pa' ti, to' pa' mí, to' pa' mí. Dime por qué quieres volver, de nuevo a nuestro carnaval. Si ya no tienes na' que hacer, si ya no tienes que cantar. Es que me llena de emoción, es como volver a empezar. Es por seguir la tradición, es por no echar un paso a... Vuelvo porque llevo con mis pernas metido el carnaval. Y en mi veneno, vuelvo porque tengo mil piropos que decirte que cantar. Vuelvo por cada febrero, que febrero me da la ilusión. Y yo te canto con el corazón, yo me comía media de cazón. Y en mi veneno, vuelvo porque tengo mil piropos que decirte que cantar. Vuelvo por cada febrero, que febrero me da la ilusión. Y yo te canto con el corazón, yo me comía media de cazón. Vuelvo por cada febrero, que viene de cazón. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo por cada febrero! ¡Ole, ole, ole! Fernando y Carlos detrás, ¿eh? El Sirigota de los Pichones. Este año el peso del repertorio lo ha llevado Carlos por temas laborales de Fernando. Javi Pichón nos está también por motivos laborales, que es la guitarra, lo tenemos por aquí por el callinero. ¡Gracias! Es que es verdad, Fernando y Sergio está más delgado. Fernando, Fernando. Fernando, Fernando. De los paraderos. ¡Ole, suena el calado! Ahí está, vamos a ver porque ahora vienen los pasos dobles y siempre tocan en el pecho. Y suena el calado. ¡Hola, apuntado! ¡Vamos! Aquí llega la copla de los shirigoteros Bendito paso doble, mi mago entre redobles Pa' decir que te quiero Aquí llega la copla, aquí el shirigotero Y como se hallo siempre, varía por septiembre Y después ya por febrero El paso doble añero Como a mí me enseñaron El diálogo de sencillo que aprendían los shirigoteros Y algunos ya lo olvidaron Y es que febrero, y es que febrero Me da el compa Y es que mi copla, y es que mi copla No suena a viña ni a la vareo Pero verás, suena una noche de verano y festival Suena gatillo, puente, río y mal lugar A larga charla en el patio con mi hermano Oh, que sí señor Que cada copla me salió del corazón Que el corazón lo pongo cuando estoy cantando Que no hay orgullo más grande que traerte el paso doble Tu pueblo no esté, no esté esperando Que no hay orgullo más grande que traerte el paso doble Pero no, baby, paso Ya paso doble Paso doble de la edición Entonces, no nos quieran consultar Que categoría, como va a ser Es que lo veo ahí, no doy crédito No, es que está en ello, está en ello Es que no lo conocía, te lo juro que estaba mirando Que diga, no, ¿dónde me ha dicho que está? Entre que va vestido de flamenca Y que tiene bastantes kilos menos Y esta Sirigota ya sacó un festival benéfico A los flamencos de Doñana, en el 2012, ¿no? Sí, sí Que le tira por el tema del flamenco, ¿no? El flamenco, ¿no? El flamenco, ¿no? Ahora sí está al teatro, ¿no? ¿Cuánto se ha echado de menos a Carlos Pichón Vamos a ver la chave, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a disfrutarlo Vamos con Alcalá Vamos con Alcalá Hoy te brillan los ojos Ya bailan las estrellas Hasta en el firmamento Arden los sentimientos Y la noche está flamenca Será porque la luna De tanto contemplarte Con la aguja del tiempo Tatuó sobre tu cuerpo Un traje de luna Vale Que es que eres tan flamenca Que corre por las venas Que cuando las campanas Despiertan tus barriadas Te arrancas y te corre Y en los molinos Y en los molinos Suena un compas Po, 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 po Y en Oromana Y en Oromana Volante verde por Bulevía Y es que Alcalá Tú siempre has sido Sigue siendo Y tú serás Mi martinete Mi fandango Y soya Desde que daba Patarita En tu entraña Ah, ah, ah Y un año más Él es el fuego Que alumbra mi caminar Con esa llama Que me quema Y que me acaba Bendita suerte la mía Que llevo toda una vida Bailando con la Con la más guapa Ahí está el piropo A los que nos tiene acostumbrados Carlos Pichón Hay que dar eso Este es el autor Que mejor le escribe al Calaver Toda la vida Toda la vida Qué bonito Qué bonito Nos ha cantado Por más bonito De piropiar al Calaver Con los palos del flamenco Con la gente Y qué maravilla Grandes coplas Que están en la antología De Carlos Pichón Como aquella escalerita De al lado Como decíamos el otro día Ese nombre se lo ha puesto él Que esa no era La escalerita de al lado La escalerita de al lado De él Se ha convertido En una calle carnavalesca Le van a mandar bocata Míralo Ahí está Abuela Le van a mandar bocadillo Eso no es muy de la dieta Eso no es muy de la dieta Eso es un bollo Pero vamos Por derecho Vamos a ver Vamos a ver A ver qué tiene dentro Me pegué una tarde Con Fernando El día de la jamona De los reyes siluos Que fue antológica ¿No estaba canillo entonces? No, no Todavía no Le daba jamón tela A dos manos Bajata de jamón A Fernando no vea No, que a mí tampoco Se queda corto Es una combina buena Y hay que recordar A la caja Carlos Pichón Junio Bueno, ya la saga Tres Hay dos sagas de Pichón Bueno, la tanda de cumple Si rematan con la tanda de cumple Ya tenemos también Otro pie ahí puesto Pie y medio Estoy viendo yo a mi niño Un poquito raro Lo está pasando muy mal Con la adolescencia Está encerrado en su mundo Y esos mudaron Ya van dicho Que tengamos mucha paciencia El niño se pone a pegar Matar Esto es una mierda No puedo más La madre le habla Y no calma Con gran psicología El niño se pone Como los locos Porque no le compran Una moto Pobre del niño Que sufrimiento En su día a día El cabrón del niño Cabe que habla La lía parda A mi me gusta la rosalía A mi me gusta la rosalía Para mí es un orgullo que es nuestro ayuntamiento Y la fundación que tenemos en nuestra fiesta Trabaja en codo con codo desde hace un tiempo Sobre todo se dio balongo en nuestra alcaldesa Que bella de hora Tendrá en bella Para organizar un buen carnaval No me extrañaría que hayan tenido alguna cita Se comparten cosas por Instagram Que yo creo que luego de antinidad Se responden a la isforia Que no han terminado la obra de fuera Por si aparece Martínez Álvarez Mamá No quiero aprender a bailar Ni rumba ni soledad Ni seguid que andan Ni seguid que ni pulvería No te enteras mamá No te enteras mamá Que a mi me gusta la rosa ¡Eh! 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 Vaya tanda de cuple, Fernando Vaya barbaridad Vaya barbaridad Estamos hablando de que si rematan Pues vaya como han rematado, ¿eh? Madre mía ¿Tos cuplés cannavaleros? ¿Nnavaleros? ¿Letra local? La primera vez es hostilísima hora Estamos hablando de que hace tres días que el COO ha dicho que no venía La chigota del COO de una chigota local del canal de Guadaira Que ha dicho que no venía Bueno, pues tiene tres días prácticamente Tres días para montar el cuple Y la segunda, pues bueno, lo dedicamos al tineare Y las obras, las obras de Alcalá Que ha venido por ahí por ahí por ahí la mina, ¿eh? Y bueno, lo mismo no lo ha encontrado Bueno, lo mismo ahí en el molino ¡Ay, la canta de mi madre me hace un vídeo! Fernando está actuando ahí... Es que... Es que es un maestro Es que... Es que no, es que no es lo mismo Es que por mucho que queramos No es lo mismo, no es lo mismo Tú quitas ahí a Fernando y ya no... Bueno, pues animando a la gente Y bueno, pues un buen remate, ¿eh? De esta edición con la local Ah, los gran paisa están haciendo, ¡eh! Los gran paisa están haciendo, ¡eh! A ver... Uno, dos, tres, tres... ¡Sal, chico! ¡Va! 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 Ponchiquipón, pon pon pon, ponchiquipón. Si no de me peina, mi madre me viste. Me lleva al colegio y hace los deberes con Ponchiquipón. Pon, pon pon, pon pon. Ponchiquipón, pon pon pon. Me lleva de cumple, viene a la academia. Tiene mucho arte y llega a mí de atemía. Ponchiquipón, pon pon pon. Ponchiquipón, pon pon pon. Diga lo que te diga, se ponga como te ponga. Mamita mi buena, malita volona. Diga lo que te diga, se ponga como te ponga. Mamita mi buena, mamita mi buena. Papita jolona Ni pa' desolvidar de mi cumpleaños Quiero que me compre otro movilito y manero Me quita la play pa' poner el furbo Se tira a lo largo, siempre está con un huevo suelo Diga lo que te diga, te ponga como te ponga Papito no juega, papito no juega Diga lo que te diga, te ponga como te ponga Papito no juega Papito no juega Porque sepa que no soy tu mi cochito Que no voy a darte más ningún besito ¿Tú lo quieres arreglar con regalito? Bueno venga pero cómprame el bolito Diga lo que te diga, te ponga como te ponga Mi padre es muy bueno, mi padre me mola Mi padre es muy bueno, mi padre me mola Pon chiquipón, pon pon pon, pon chiquipón Domingo por la mañana y ya me toca bailar Es la verbena del pueblo que está a punto de empezar Mi madre está de los nervios, mi madre está de quicia Y cuando empieza a vestirnos, no, no, no veas una que no va Déjense la parda, va plashao ya Porque hay una ruta que no se le va A veces a mi hermano ya está emocionado Hola, mi gitanos, qué bonito estás No olvides el mojito que te grabas Mira a ver la batería, cómo estás Cuarenta mil fotos, no has hallao ya Va a subir al pelo para el Instagram Y ya me imagino lo que le podrás Y ya me imagino lo que le podrás Qué arte tienen mis niños Son la luz que ilumina mi vida Hermoji de Flamenca Maricruz, qué cortita que estás De compás y talento Son dos pasos para adelante y para atrás Pues que no lo estás viendo Maricruz, tú por qué no te apuntas con tú Maricruz, tú tienes pegamento en los pies José Juan, no se lleva bien con el compás José Andrés, tú por qué no dejas la academia Te apuntas mejor a jugar al ajedrez A mí no me gusta criticar Pero yo no te voy a mentir Esos cuatro tienen uno más Pa' cortarle los pies por aquí Él vino en un barco desde el Zambú Pa' aprender flamenco con la Pillaú Flamenito como tú, como tú Que lleno del Zambú, Zambú Que lleno del Zambú, Pillaú Si Belén Esteban ha escrito hasta un libro Si Bertín O'Forné presenta un programa Siendo tan mayor Si Rajoy fue presidente Y el polloyo se come las alitas sin dientes ¿Por qué no voy a bailar Sevilla? ¿Por qué no? Las academias bailamos así Todos bailamos igual Las academias bailamos así Todos bailamos igual Que la manita por aquí, sí Mueve por aquí Que la manita por allá, allá Mueve por allá Po la manzana me la como y la tiro Po la manzana me la como y la tiro Po la manzana me la como y la tiro Puerta, puerta, maletero su boca Pipe, pipe Puerta, puerta, maletero su boca Puerta, puerta, maletero su boca Pipe Y lo más importante con tuéndo y con arte De los pataíta Es la huetecita, de了as puentecitas ¡Eltas puentecitas, de las puentecitas! ¡Eltas puentecitas, de los puentecitas! ¿Quién me pongo? ¿Quién me mande? ¡Hiave por aquí,horita! Quita Este es Brian, mírale bien lo que es Brian baila, una jarda de bien, pero el nombre, un flamenquito no es, pa' que nos vamos a engañar. ¡Vamos! ¡Anda ya, vamos! ¡Anda ya, vamos! ¡Anda ya, vamos! Es que le ha cambiado la voz. Oscura con partistas, señores, como Ramón Samudio. Mano izquierda en el lumbar y la derecha como pidiendo. El Ramón Samudio que es el cabrero. ¡Vámonos Bertoni! ¡Vámonos a ver eso! Si mi tita come pexuguita, arrolito blanco y come verdurita. La pasta la come sin tomate frito, pexuga de pavo cortada taquito. Si de noche bebe un batidito, come una natilla, come un yogurcito. Y comiendo siempre tan poquito, yo no entiendo qué me diga mi vidito. Un día que hagamos jones como el cerrojo un portío. Ají, ají, como el molino más que más. Bueno, señores, hemos hecho un ratito de categoría. Muchas gracias por estar aquí y esperarnos a esta hora que son. ¿Vale? Para todos ustedes. Un, dos, tres. Pa, 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 pa. Uh, 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 uh. Qué difícil son las despedidas de si no marchamos, adiós hasta luego. Un, dos, tres. O, tres. Un, dos, tres. Quediste de nuevo como yo te quiero nadie te ha querido Y aunque mi padre me diga, pobre, y aunque mi madre diga Bonita se va, se marcha, ya se retira y se le piden los pataritas Y aunque mi padre me diga, pobre, y aunque mi madre diga Se va a llevar, se va a llevar, ya se retira y se le piden los pataritas Pa, 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 pa Un, dos, tres, y aunque mi padre me diga, poder, y aunque mi padre diga Y aunque mi madre diga, niña se le piden los pataritas ¡ جada, gada, gada! ¡Aguantamos, aguantamos, señores! ¡Vaya pase, Álvaro! ¡Vaya pase! ¡Qué alegría de final de noche! ¡Madre mía! ¡Vaya pase han dado los pichones! ¡Qué maravilla, Fernando! ¡Me ha encantado, eh! Fíjate que estaba por aquí nuestro Jorge García que se le ha pasado en grande pero yo se lleva gato en la barriga ya, ¿eh? Se lleva para su casa Se le ha pasado, lo he visto reírse y ahí, pero, ojo porque... Vaya como está la pelea, ¿eh? Porque la pelea va a estar grande entre las locales y es que además han apuntado y hemos visto lágrimas también aquí, ¿eh? Porque ha sido muy emocionante también en alguno de los pasodobles, de la puerta de Carlos y, bueno, como ha entrado Fernando es que Fernando le ha dado la vida, el alma, ¿no? de la chirigota Es que es emocionante Bueno, está por ahí, espérate que nos están pidiendo paso, ¿no? Nada, pues, vámonos Miguel, cuando quiera está ahí nuestro querido Víctor con protagonista Enhorabuena, el año pasado estamos enhorabuena porque había vuelto la chirigota de los Pichones y es una alegría para el carnaval de Alcalá enorme pero este año ya estamos de doble enhorabuena porque ha vuelto Carlos Pichón Un día, ya desayunando, desayunando en el mollo Fernando me dijo, Palacio, yo no voy a salir más en carnaval y a mí me rompió y me lo creí, tío Entonces para mí está hoy te lo juro que me emociono y todo, te lo juro porque yo soy y quién no, fan de Carlos Pichón y me lo creí y ahora me lo encontré aquí, tío Karen Carlos Me ha cambiado la vida, tío es verdad que yo ya había colgado la guitarra, el pito y todo lo que había que colgar pero bueno, me cambió la vida con el accidente Ahora tengo tiempo mi hermano me dijo que me fuera con él y yo encantado y la verdad que lo estoy disfrutando, tío Te estoy gozando Mirá, fin de fiesta Es un lujo para Alcalá que el pasodoble de Alcalá que el pasodoble de Alcalá es que la prisión vuelva aquí a las tablas y vuelva a conservar a Fernando después de cuántos años, Fernando? Después de nueve años Después de nueve años El último pelobrador, los conjuntos Pelobrador desde Gratos Recuerdos y bueno, y tocando premios Y el año va a estar tomando premios también Va a estar muy bonito pero tiene que dar algo para los demás también Mira, y Carlos Pichón con su hijo a la caja con su hija que ha venido a verlo de Madrid Eso te iba a decir Primero, darle un saludo aquí a los componentes de la Chirigota que no han podido estar aquí hoy al Luisma y al Honra Creo que no se me olvida ninguno Y a mi hija que ha venido de Madrid y mi hijo que toca conmigo la caja O sea, no puedo estar más feliz, la verdad Y que los zones del pasodoble de Carlos Pichón han vuelto a suena aquí en el teatro y que es un lujo Que me cortan porque me voy Pero que yo me quedé aquí toda la noche con esta gente Mira, me estoy guantando aquí hasta que me riña Fernando Álvaro No, 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 no